Música Mi nombre es Ana María Estrada, soy propietaria de Mujeres Virtuosas. Yo soy una mujer que desde muy niña inicié en el mundo de las manualidades y estaba desempleada y encontré en todas estas cosas que hoy en día realizamos esa posibilidad de poder iniciar un negocio. En ese momento pues iniciamos haciendo collares y en el transcurso de los años pues hemos tenido una tienda de artesanías nacionales muy muy particulares y especiales creando de cosas muy sencillas regalos y elementos muy hermosos. Iniciamos con lo que teníamos a la mano, en ese caso materiales para realizar bisutería armada. En el transcurso del tiempo vimos la necesidad de ir creando otros productos, siempre bajo un concepto de reutilización y sobre todo de innovación. También en el camino hemos creado a nuestra muñeca Maruca que inició como un momento de reutilización de telas que teníamos. Esta muñequita que en el transcurso del tiempo participamos en un concurso de juguetería tradicional y ganamos el segundo lugar. Ese segundo lugar implicó también poder como parte del premio obtener lo que fue el registro de nuestra marca de mujeres del Tosa. Y hoy en día pues parte de nuestros proyectos es que Maruca sea una marca independiente. Agradecer a nuestro buen gobierno por todo este proceso. Hemos recibido el apoyo con lo que fue nuestra idea de negocio y que hoy pues al transcurso del tiempo hemos recibido diferentes tipos de capacitaciones, concursos, ferias. Nos pueden encontrar en las redes sociales y nos pueden escribir o nos pueden llamar a nuestro WhatsApp que es el 8 84 99 451. Mi nombre es José Alberto Castillo de Serigrafía Jarkin. Serigrafía Jarkin nace como una nueva propuesta para darle productos personalizados al pueblo nicaragüense y con el apoyo del Ministerio de la Economía Familiar ha ido aumentando el alcance a todo el pueblo de Nicaragua. Serigrafía Jarkin nace a partir de la idea de Imamá de tener un ingreso extra. Decide montar un emprendimiento al inicio de camiseta y ya luego de personalización. Serigrafía y luego evolucionando a sublimación. Aparte del alcance también la variedad de los productos. Cojines personalizados, camisetas personalizadas, gorras. Aparte de eso al inicio el equipo era solo Imamá y ya luego somos más de 12 colaboradores trabajando todos juntos para hacer sus envíos no solo en toda el urbe de Managua sino también a todos los departamentos de Nicaragua. Desde Serigrafía Jarkin queremos hacer un agradecimiento enorme a todo el apoyo que hemos tenido de nuestro buen gobierno sandinista que nos ha dado apoyo y seguimiento no solo a través del crecimiento sino también del fortalecimiento de las capacidades de Serigrafía Jarkin. De cómo ir evolucionando no solo en la forma de producir nuevos productos sino también en cómo hacer que ese producto lleve a las familias nicaragüenses. Pueden encontrarnos y pueden encontrar toda la variedad de camisetas y gorras que tenemos para celebrar julio victorioso en todas nuestras redes. Whatsapp 89 53 95 30. En Facebook nos pueden encontrar como Serigrafía Jarkin. También en Instagram nos pueden encontrar como arroba serigrafía.jarkin y en TikTok como regalos personalizados. Me llamo Fernando Rodríguez y mi emprendimiento es Dale Pues Nutrition. Es un concepto nuevo como una cafetería saludable. Este emprendimiento lo inicié aquí en este mismo local el 5 de febrero de hace dos años en el cual vi que la población tenía una necesidad de probar algo diferente. Poco a poco se fue abriendo la puerta hacia extender este negocio, hacerlo un poco más grande y más acogedor. Agradeciéndole al buen gobierno, pues, personas igual que yo que quieren emprender, sepan de que hay un acompañamiento, el cual no estamos solos y podemos emprender, podemos llegar a hacer algo o ser alguien en la sociedad con negocios que aparentemente parecieran difíciles y cuando estás en la práctica se te vuelve todo más fácil. Puedes encontrarnos en las redes de Instagram como Dale Pues Nutrition, en Facebook como Dale Pues Nutrition y en WhatsApp al número 8592-0499. ¡Suscríbete al canal!